Hola, soy el padre, el padre serrano sin dientes. Hoy venía a deciros que casi me cierran el canal. YouTube me han enviado varios avisos, ya que algunas de las personas ven el canal y ven algunos de los vídeos y piensan que es real. No saben distinguir entre la realidad y la ficción. Lo único real en este canal es que prácticamente no tiene dientes este ser que ahora está haciendo de párroco y que el pelo también poco a poco va desapareciendo aunque yo creo que la calva y la calvicie le harán un ser muchísimo más atractivo de lo que actualmente es. Porque o se tiene pelo o no, pero las dos cosas conjuntamente palman. No es bonito ni agrazable. Entonces, decir que a los nuevos y a la gente que ve este canal, que aquí nada es real. Si se habla de drogas, nadie tome drogas. Aquí no se está potenciando las drogas. Nunca en ninguno de los vídeos va bajo los efectos de la droga, sino que es un actor. Ha hecho teatro esta persona y se le da más o menos bien hacer personajes drogados. Que no serlo, ni se incita a ello. A partir de ahora esto va a ser un canal más eclesiástico, ¿no? Con unos temas más divertidos, más familiares, donde todos los podamos pasar bien y no caigamos en la desgracia de las drogas. Cantaremos villancicos y seremos felices. Nos daremos la mano e iremos por la calle cantando a nuestro Señor. También decir que abajo se pone un enlace de Vimeo, donde están los vídeos que aquí no pueden estar. Se han borrado muchos de este YouTube, ¿no? Y se están pasando a ese canal porque son canales... Vídeos, quiero decir, que... Que no son adecuados para YouTube, ¿no? Donde se podría confundir de si esto es una persona normal o es un ser venido del centro de la Tierra, como el propio Satarás, ¿no? Tomando sus pastillas, sus cosas que aquí no queremos verlas en YouTube, ¿verdad? Pasaros por ese canal, os suscribís y también por Facebook en Miquel Serrano Intermunicipal. También visitad la página www.miquelserrano.com donde se irán guardando, como decimos, todos esos vídeos que aquí, en este santo canal, no deseamos, no deseamos al mal. Aquí no habrá nada del mal. El mal abajo, en los enlaces que os ponemos abajo. Casi me cierran el canal, pero no. ¡Aleluya! ¡Aleluya!